Últimamente sientes que tu piel por más que te apliques crema hidratante continúa opaca, envejecida, guardiada, sin vida y aparte de eso pues permanece súper reseca como la piel de un cocodrilo. Esto se debe a dos razones. Una, es porque te puede estar faltando aportarle a tu organismo antioxidantes. Los antioxidantes sirven para reducir los radicales libres que todo el tiempo estamos expuestos. Aparte de que sirve para combatir el envejecimiento prematuro. Y además los antioxidantes son los que aportan muchísimos beneficios para la piel. Y entre ellos está el resveratrol. Este resveratrol ayuda a proporcionar una protección contra el estrés oxidativo y todos los efectos en el cuerpo. La segunda razón es porque puede que no te estés aplicando la adecuada crema hidratante en tu piel. Entonces por más sol que tú recibas siempre va a estar afectada tu piel y va a perder la humedad natural. Aquí te tengo la solución. Este producto contiene más de 55 nutrientes. Entre ellos aporta muchísimos antioxidantes donde llegan directamente a la piel. Entre ellos tiene el resveratrol y la coenzima cubiesa. Y una gran cantidad de beta caroteno. También contiene todas las frutas y verduras. Y esto aporta una excelente nutrición para que tu piel permanezca protegida contra los radicales libres. Y disminuye el estrés oxidativo. Con una crema hidratante que no contiene petrolatos y que por más sol que tú recibas siempre vas a conservar la humedad natural de tu pH en la piel. Solamente aplicándotela en la mañana donde te dura la hidratación todo el día. Desde por la mañana hasta por la noche. Entonces encuentra el poder del aloe vera en tan solo dos productos.